Yo me acuerdo de la primera vez que fui yo a Las Vegas, estaba peleando Julio César Chávez. Entrabas y se escuchaba madres. Damas y caballeros, en esta esquina de Estados Unidos y Puerto Rico, el macho Camacho, y en esta otra esquina de México, Julio César Chávez. Salió otro pendejo con unos shorts, aquí así, aquí. Taesa, que ya se lo llevó la chingada, fíjate. Nomás para que vayan bien. Taesa, por acá, AeroCalifornia, que andan las mismas. Acá en la nalga, El Pollo Loco. Y como era miércoles, le pusieron una piernita en medio ahí. Ándele, mi chulo.